Hace ya cuatro años que asumí la presidencia y aún se me escapan las lágrimas a recordar aquellos días cuando solo salíamos en los medios para hablar a las puertas de los jodos. O cuando nuestra situación financiera, Ángel lo sabe muy bien, era una ruina. Hemos tenido que luchar mucho para salir de esta situación, pero entre todos lo hemos conseguido. Osasuna regresa a primera división y ojalá, yo espero que sí, para quedarse.